Desde el Ayuntamiento ya hemos terminado con el reparto de los kits, estos kits que contienen dos mascarillas y dos pares de guantes que se han llevado a todos los municipios de Alhama. Como digo, ya hemos terminado con este reparto, se han repartido 20.000 mascarillas y 40.000 guantes. Estos kits se han llevado a todos los domicilios de Alhama, del casco urbano, también a las cinco pedanías, al berro, a jebas, al cañarico, a la costera y a las cañadas, también a la gran urbanización del condado de Alhama y a todas las viviendas que hay en los campos del municipio de Alhama. Quiero agradecer la gran labor que han realizado todos los empleados públicos de las brigadas municipales, también a Protección Civil, a los voluntarios de Servicios Sociales y, como no, también a los cinco pedanías que han colaborado en el reparto de estas mascarillas. Como he dicho, se ha terminado, esta tarde se concluye con este reparto y vamos a habilitar un número de teléfono y un correo electrónico para que aquellas personas que no hayan recibido este kit nos lo comuniquen y les podamos hacer llegar estas mascarillas y estos guantes. El número de teléfono es el 645-426845, repito, 645-426845. Y el correo electrónico es almacén arroba alamademulcia.es, repito, almacén arroba alamademulcia.es. A través de este teléfono y este correo nos podrán hacer llegar las personas que no hayan recibido este kit. También, una vez que hemos terminado este reparto de estos kits, quiero anunciar que el Ayuntamiento ha adquirido 3.000 mascarillas infantiles que a lo largo de la semana que viene comenzarán su reparto para hacerse la llevar a todos los niños de los colegios de Alhama y de sus pedanías. Estas mascarillas son mascarillas individuales del tipo FFP2 y se le harán llegar a sus domicilios, como he dicho antes, a lo largo de toda la semana para los niños que van de la franja de edad de 3 a 12 años. También se han repartido a lo largo de todo este periodo las mascarillas que ha proporcionado la Delegación de Gobierno de España a este Ayuntamiento, las 8.000 mascarillas que se repartieron a mitad de mes de abril y actualmente, entre ayer, entre hoy y mañana, se van a repartir también para las personas que van a los centros de trabajo en colaboración con Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y los empleados públicos de las brigadas municipales. Actualmente, estamos también trabajando, por indicación de nuestra alcaldesa, de Mario de la Guevara, en la adquisición de HidroG y el producto que está autorizado para la limpieza y desinfección de las manos y el interés de este Ayuntamiento, facilitárselo a todos estos comercios y hostelería que se han visto obligados a cerrar durante este episodio de la pandemia y lo que queremos hacer es una medida más para colaborar con ellos para que esta vuelta a la normalidad, entre todos, sea más fácil llevarla y el esfuerzo sea compartido. Haremos este esfuerzo económico para ayudarles porque sabemos lo mal que lo están pasando y que va a ser difícil volver a la normalidad.